La crisis de los contenedores y cómo influye esto en nuestros bolsillos. Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, nos explica los detalles. ¿Qué tal, don Danilo? Sí, es un temita que no estaba tan claro que fuera a suceder y sí nos afecta. Sí nos va a afectar, no de manera permanente. El tema de los contenedores, básicamente la crisis, lo que se está llamando la crisis de los contenedores, básicamente es un problema de oferta y demanda, una demanda que creció muy, muy rápidamente desde finales de inicios de este año y se ha acentuado en los últimos cuatro o cinco meses. Demanda de los países más grandes que han ido abriendo poco a poco sus economías y eso significa que la gente quiere comprar más. Las empresas necesitan más insumos, las empresas necesitan más equipo y no estábamos preparados a nivel mundial para soportar esa demanda creciente. Veníamos antes de la pandemia de un nivel mucho más estable, mucho más controlado y eso ha significado que el costo de movilizar o utilizar un contenedor se haya multiplicado hasta por diez veces, un costo normal. Esos aumentos de costo se trasladan a los bienes que esos contenedores traen adentro, desde adornos para Navidad hasta granos y eso va a significar que muy probablemente tengamos una presión de precios que llamamos inflación, Johan. Y eso a los consumidores puede ser que se nos trasladen de aquí a mediados del año entrante. La época de noviembre-diciembre, que es una época de aumento importante de compras y de ventas, ¿influye en algo, don Danilo? Sí, coincide todo, ¿verdad? Es como una tormenta perfecta, ¿verdad? Hay una presión de demanda que además coincide con las importaciones de fin de año. Ahora, lo que está pasando es que las empresas no están dando abasto. Las navieras y las empresas que movilizan, las empresas de logística, no están dando abasto. Ni siquiera los puertos están dando abasto para atender los contenedores. Entonces, en algunos casos puede ser que no solo las cosas vengan más caras, sino que además tengamos algún problema de suministro desde cosas en seres para el hogar, ollas, ropa, granos. De manera que entonces sí vamos a tener posiblemente alguna afectación. No es para morirse, pero sí vamos a tener aumentos de precios y algunos desabastecimientos en los supermercados. ¿Se puede hacer algo por parte de los ciudadanos para evitar un golpe mayor en torno a este inconveniente con los contenedores? Depende de lo que sea, ¿verdad? Si se trata, por ejemplo, de medicamentos que se pueden guardar, tal vez. Pero no tendría sentido comenzar a acumular, no sé, arroz o aceites o ese tipo de cosas. En algunos casos son producidas localmente, de manera que no debiera haber problema. Y ponernos a comprar cosas importadas, acumularlas a lo mejor no tiene sentido porque o se pueden descomponer o simplemente no tiene sentido consumir nuestra liquidez en eso. Vamos a tener que adecuarnos a un nuevo tipo de crisis, ya no sanitaria, sino a una crisis posiblemente de suministros. Gracias a don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó durante esta semana hablando de este tema importante que influye a nivel mundial y en nuestros bolsillos aquí en el sur del país. Gracias.